Un cáncer es un veneno, pero la esclerosis múltiple y otro tipo de enfermedades también lo son. Por lo tanto, si alguna vez te dicen que tienes cáncer, hay enfermedades que no se curan y el cáncer hoy en día cada vez está más logrado. Personas que hemos tenido un cáncer, sí es verdad que nos deja muy tocados y nos vamos recuperando poco a poco, pero hay personas que no han tenido nunca nada en su vida y están destrozados, tienen la espalda destrozada, tienen artrosis, reuma y otras cosas que es peor que una quimioterapia o las secuelas que te deja una quimioterapia. Cosas solo tienen el poder y la fuerza que nosotros le queramos dar. Por lo tanto, adelante, que de todo se sale. Vemos con un superpoder que nunca nos va a pasar nada hasta que nos pasa y nos damos cuenta lo vulnerables que somos. No somos nadie, pero lo somos todo. No somos exentos de nada, pero cuando algo nos pasa somos como el acero, unos grandes luchadores. Todos. Si dejas que te hunda la enfermedad, entonces tienes dos problemas, no uno. Tu enfermedad y lo que te estás dejando hacer, te estás dejando vencer. Mantén tu ilusión, tus ganas de vivir. Ten paciencia y el tiempo te dará las respuestas. Gracias. 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 Gracias.